María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y a los ocho días tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús. María es la madre de Dios, María es la que pone al niño en la patena. La palabra patena es la misma que la palabra pesebre y es María la que nos lo entrega en la Eucaristía, nos lo da como la luz, ella es la candelaria que nos trae la luz. María madre de Dios y Jesús es Dios te salve, Dios te salva, el que viene a salvarte. Qué hermoso que María, el primer día del año la contemplemos como madre de Dios, la que también es madre nuestra, viene a darnos a Jesús como lo hizo con los pastores que dejó el niño a cada uno de aquellos pastores. Que abracemos este año con santos propósitos. Feliz y santo año nuevo. Que Dios os bendiga a todos.